Se dijo ciudadana y se dijo que está además avergonzada de varios impresentables que hay en su coalición, en su alianza. Más vergüenza no puede ser, más farsantes no puede ser. Lo que hace el PAN es ilegal, lo que hace el PAN es mentir. Y los programas sociales van a seguir porque Morena así lo dispuso. El PAN es una vuelta al pasado, es la corrupción y es la represión. Nosotros, aunque les duela, vamos a conservar los programas sociales con Claudia Sheinbaum y se van a seguir aumentando. No son regalos, se llama justicia social. Es cuanto, presidenta.